Dura, cada vez que quiero este solamente se me inspira Su esperanza rota son falsas verdades Porque tu única verdad es mentira Cuando lo digas la produce la canta Solamente quieres lo que tiene y no se achanta Tienes esperanza de romper la batalla Pero lo único que rompe son tus cuerdas vocales y tu garganta Ya, te dije con mi improvisado que quedaste tu pegado Y solamente pierdes por lo clínico Y si tus esperanzas rotas fueran por hablar Te estuvieras dejando ciego y hasta el pado físico El público lo sabe Te improviso con el estilo más que grave Tu esperanza era esperar que no acabe Pero esto es el inicio, la otra ronda no es tan suave Vamos, vamos, vamos Un aplauso para esta batalla que viste Vamos, Joani, compite la gran cinta que viste El aniversario del clínico social Pila ahí 8x8 totalmente libre Ahí sí le pueden poner el D&T Ahí sí le pueden poner el D&T Vamos, estamos claros, tengo en marcha El que terminó No se vayan a olvidar el día de mañana Supremacía en Durán Primavera 1 Ahí nos veremos la 1 y media Beria Gas Improvisando el momento cuando yo tengo oportunidad De matar esta batalla que se pone para mí Siguiente la improvisación de la da Hay una cosa que se llama Golpa de suerte Pero en realidad Los golpes de la vida son más fuertes y más los golpes que te dan Y si tú no puedes improvisar contra mí Solamente yo lo hago y no me te la reprocho Y con base de cuatro por cuatro te pongo en cuatro Y si lo sumo los dos serían como los ocho Y si los ocho yo lo sumo cada vez que quiero a lo mejor Este perdedor quiere batallar con el de aquí Pero no puede ni siquiera con el talento que le pone el Ecuador Pero la verdad es que no espero que esto a ti te incumba Porque estoy notando que tú entras en el compás Te quedas atrás y te derrumba Me está diciendo que no vuelves que tú no les muevas a doler mal No vuelves no doles niñitos No sé que en el cuerpo solo se acostumbra Y esa teoría La verdad es que tengo la teoría ya escalificada Tú quieres ganarme pero estoy notando que los versos a mí no me dicen nada Por eso que la verdad es que yo tengo esta luz y des Lo noto después de eso La verdad es que son falacias creo que regaladas No son falacias porque soy yo aquí No lo creo Yo a ti te agarro Te noqueo Golpeo y golpeo El que aguanta golpes se acostumbra Eso lo creo Allá la bienvenido Eres mi pera de oceo Ya te lo dice que el rapero Siempre en el free Porque cada vez que quiero con tu improvisar Y con los versos que yo tengo más Esto para ti ¿Quién quiere decirte ese contra mí? Pero yo te digo Yo golpeé dos días Y tú solamente No, porque la verdad es que Yo puedo decirte que eso no concuerda Por eso es que lo que tú me estás diciendo La verdad es que a mí me sabes a mierda Me estás diciendo que yo soy tu pera de boxeo Porque aguanto los golpes de cambio Cuando te doy golpes Tú creo que te estás a mi amor Toda esta cuerda Y siéntelo bien Porque la verdad es que... ¡Adiós! ¡Está uno! ¡Adiós! 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 ¡3, 2, 1, tiempo! Pero, señores niños la verdad es que tengo estabilidad Tú no puedes ser cuerda floca No tienes estabilidad Por eso, de momento creo que vas a catucar Esto es falso Por lo tanto, mentira es mi realidad No es su realidad Así vamos al caso Tu realidad es de fingir siempre como un payaso La cuerda se la pongo en este caso Mi voz la cuerda de boxeo Te corta en el marcapaso El marcapazo, pero no tienes contacto Por eso estoy notando de la realidad Te apanto, me satis diciendo que mi realidad Es ser un payaso, no por risa Sino por serias de asesinato No son asesinatos, no asesinas Solamente dicen que lo hacen Cosas construtivas Y habla de que yo acabo de la realidad Pues su vida escapa solamente cuando fuma Cannabis activa Cannabis activa de imprevisto Y yo estoy notando que lo que tú me tiraste aquí no existo Así que no digas que yo digo que mato Y yo lo hago Otra cosa, pendejo, es que no hayas visto Que no hayas visto Y por cierto, ¿quién dijo que yo no he matado? Yo no lo hablo, yo soy un matón encubierto Pero él lo dice en improvisación El que mata y el esperto no es como tú Tengo humor No, niño, la verdad es que eso no es así Tú quieres ganarme, eso es desapercibido Tú mataste el silencio, lo he notado Pero después de eso yo dejo la marca Y en mi marca hay un sonido Cuando hay un sonido, la cosa es muy mala Quiero hacerlo, pero después nadie solamente lo regala Tu vida nadie quiere quitarla ¿Por qué? Porque tú vives muy barata y es más cara la bala No, niño, esto no se esquiva Y ordenándome el pulso Es porque tú estás atrás Creo que yo estoy arriba Así que, niño, esto no se esquiva Y si equivocas, te equivocas Y no pierdes la vida Porque es más consciente que lo haga Pero eso no es ni evidente Pero igualito, por cierto Si mueres aquí en la batalla Tú eres el sueldo No, porque yo soy bajador Tú quieres ganarme y de matarte Creo que te daré yo el honor Algunas veces cometo asesinatos Otras no lo cometo Pero me divierto Solo siendo espectadores Él no tiene que hacerlo Responder es constructivo A Tempo lo habían matado Unos elegidos que solamente lo fingían Pero él sigue vivo ¡Tiempo! ¡Quítale un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo!